Espero que estén todos muy bien. Les damos la bienvenida a la segunda versión del Festival de Aves y Biodiversidad Pajareando Fest. Hoy estamos contentas por todo lo que se ha realizado, por todas las personas que se han sumado a esta bella iniciativa. Todo es autogestionado a pulso por tres mujeres, Anatoa Arancibia, que está por ahí lejos, por Andrea Cayuleo y Sandra Aranda, quien habla. Ahora, queremos darles las gracias a Felipe Valenzuela, ya que él va a realizar el registro en vivo, la transmisión directa por el canal de YouTube, donde nosotros les vamos a estar compartiendo por redes sociales. Así que quiero dar un aplauso a Felipe, que viajó de tan lejos para poder hacer todo esto posible, chiquillos. Ahí está. Y vamos a comenzar con la charla también de Pablo Echárren, acerca del uso de bioindicadores de la calidad del agua de la cuenca del lago Villarrica, que es tan importante para todos nosotros. Así que un aplauso para él, por favor, y lo invito a pasar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación también al Ministerio de Medio Ambiente a participar de esta charla hoy día, de estas charlas que vamos a tener. Bueno, mi nombre es Pablo Echárren, como lo comentaron, soy de la Ceremia de Medio Ambiente de la Araucanía. Trabajo en temas de ecosistemas acuáticos, el plan de descontaminación del lago Villarrica, que varios ya deben conocer, y en temas de cambio climático. Bueno, la charla de hoy día tiene que ver con los indicadores de calidad ambiental. Ya a veces siempre hablamos de monitorear la calidad del agua con diferentes métodos, ¿cierto? Monitoreamos el fósforo, el nitrógeno, monitoreamos el oxígeno, y varias variables que son parte del ecosistema acuático, como puede ser un lago o un río. Cuando hablamos del lago Villarrica, ¿cierto? Hablamos de un ecosistema que tiene aguas más estancadas, ¿cierto? Que tiene un régimen de escorrentía muy lento, como ustedes saben, al contrario de los ríos, ¿cierto? Que como se sabe, son ecosistemas de flujo continuo y que tienen permanente escorrentía. Bueno, lo importante es que todos los ecosistemas tenemos que verlos, ¿cierto? No son solo aguas, sino que están compuestos por una diversidad de organismos, ¿cierto? Como son desde las bacterias que lo habitan, ¿cierto? Hasta los crustáceos, ¿cierto? El fitoplancton, las almejas, ¿cierto? Nosotros conocemos el lago Villarrica, el chorito de agua dulce, el diplodón, entre otros, ¿cierto? Que forman parte de una cadena alimenticia que existe en estos ecosistemas. Dale. Bueno, en el caso del lago Villarrica, ¿cierto? Ya sabemos la mayoría que se está trabajando un plan de descontaminación para poder abordar las fuentes que hoy día lo están, están generando contaminación sobre él. Entonces, lo que ocurre hoy día es que tenemos un lago con características de una... le está ingresando mucho nutriente, que se llama, que en el fondo son fósforo, nitrógeno, entre otras cargas, y tenemos un lago que se llama, que está hacia un proceso de eutrofización, es decir, está con una fertilización excesiva. Al contrario de un ecosistema que puede ser más limpio, ¿cierto? Ahí tenemos un ecosistema que no tiene, o que tiene muy baja, estas concentraciones de nutrientes. Dale nomás, Carlos. Bueno, también es conocido lo que ha pasado y los habitantes de la zona lacustre, lo que ocurre en Villarrica, en Pucón, principalmente que ocurren estos fenómenos de plum de algas, que en el verano se producen estas masas verdes, principalmente en Pucón, y que a veces se decía antiguamente, bueno, es polen, ¿cierto?, o es otro tipo de polen, ¿cierto?, que en el fondo se genera, y que la verdad es que los análisis han dicho que corresponden a unas microalgas, ya que se producen porque tenemos muchos nutrientes, porque tenemos mucha luz solar, entonces crecen estas microalgas. Y algunas de ellas generan toxinas que pueden generar algunos efectos sobre la salud de las personas. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta y por eso es importante generar acciones para descontaminar. Dale, Cati. Ahí hay algunos temas de monitoreo que se hacen hoy día. La Dirección General de Aguas hace monitoreo de la calidad de las aguas, tanto del lago como de los ríos, de la cuenca, del lago Villarrica, y diferentes tipos de muestreo, ¿cierto?, como aparece ahí en la imagen. Bueno, pero qué es importante y el motivo un poco de esta charla, ¿cierto?, tiene que ver con los bioindicadores. Es decir, nosotros monitoreamos la calidad del agua, pero todos los organismos que están en el agua también nos indican que, en qué calidad podemos tener las aguas del lago o de un río. Entonces, eso es lo que vamos a conversar un poquito ahora. ¿Qué es lo que es importante sobre un bioindicador? ¿Cierto?, que es un organismo, una especie que es tolerante o intolerante a ciertas concentraciones o a ciertas situaciones de contaminación de un cuerpo de agua. Entonces, son sensibles, ¿cierto?, tienen una distribución amplia que yo puedo seguir. Tienen una biología que es conocida y, además, podemos identificarlos fácilmente, que eso es importante para determinar estos bioindicadores. Bueno, entonces, ahí tenemos algunos grupos que se utilizan, se miden en el lago Villarrica, por ejemplo, como las bacterias, ¿cierto?, todos conocemos lo que es una bacteria, el organismo más pequeño, ¿cierto?, el fitoplancton, que son algas microscópicas, ¿cierto?, que en el fondo tienen la capacidad de generar su propia energía a partir de la luz solar y de los nutrientes. El zooplancton, que también se alimenta de estas bacterias, las plantas acuáticas, ¿cierto?, cuando tenemos plantas acuáticas, como por ejemplo en el sector de La Poza, en Pucón o en Villarrica, ellas nos están indicando también ciertos niveles de contaminación del agua. Los peces también, peces nativos, hoy día sabemos que hay menos peces nativos en la cuenca, de los trabajos que se han hecho, hay, cada vez se está viendo que desaparecen y tenemos más especies introducidas, entre otros. Bueno, y ahí solo una imagen, mientras más diversas son estas comunidades biológicas en el río o en el lago, ¿cierto?, tenemos un ambiente más sano, pero mientras ya tenemos comunidades que son mucho más específicas, tenemos mucho menos diversidad, estamos en general en un ambiente más contaminado. Dale, Katy. Entonces vamos a hablar de estos temas, de las plantas acuáticas, de los peces, de los macroinvertebrados, que son los pequeños, ¿cierto?, organismos que se encuentran en el río, en el lago, que pueden ser, por ejemplo, los pequeños caracoles o los pequeños insectos, ¿cierto?, que se ubican en el agua. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de, ustedes me imagino que por todos conocidos, el diplodón, que son las, el chorito de agua dulce, ¿cierto?, que se ubica en el lago Villarrica, que antiguamente se veía mucho más, mucho más denso, sobre todo en la orilla. Si ustedes se fijaban, cuando entraban al agua, ¿cierto?, había como unos caminos del diplodón, porque se desplaza por el sustrato arenoso, en general, y va filtrando toda la materia orgánica que existe en el lecho, ¿cierto?, del lago del río. Ahí hay un poco la recolección que se ha hecho en el lago Villarrica, estas campañas las llevamos realizando desde la Ceremia de Ambiente hace bastante tiempo, pero son poco conocidos estos resultados, ¿cierto?, y esa cantidad de choritos de agua dulce nos indica en qué calidad de agua estamos, ya eso es importante tenerlo en cuenta. Dale, Katy. Ahí hay algunas imágenes de lo que se hace con estos pequeños invertebrados, ¿cierto?, que en el fondo se llevan al laboratorio, también se analizan su volumen, ¿cierto?, su tamaño, en el fondo en qué estado se encuentran, y esos son resultados que se van analizando también en el tiempo, desde el año 2013 más o menos que tenemos este tipo de campañas. Dale, Katy. Bueno, y ahí, importante, ahí no se ve muy bien, pero se han hecho en tres lugares del lago Villarrica, se han estudiado estos bivalvos, en que tenemos el litoral norte, ¿cierto?, en la zona de Pucón, el litoral Pucón, y en el muelle viejo de Villarrica, acá en Villarrica. Se han estudiado cuál es la población y cuál es la cantidad que existe, y si ustedes ven acá, en esta parte, ¿cierto?, se puede ver en color verde, podemos ver una mejor calidad del agua, es decir, acá tenemos los años, de marzo de 2015 hasta el 2021, y tenemos que el litoral Pucón, en general, tenemos una calidad de agua media, que podríamos decir, tenemos alguna concentración de materia orgánica importante, y los peores valores se han obtenido en el litoral norte, ya el litoral norte del lago Villarrica, en que tenemos unos colores en rojo, ¿cierto?, que son, porque hay mucha densidad de estos organismos en el sustrato. Bueno, eso pasa con el diplodón, pero también se han estudiado otras especies, que son los pequeños bichitos, ¿cierto?, que existen en el agua, que son, lo hablamos, son algunos insectos, ¿cierto?, algunos plecópteros, como aparece ahí, y hay algunos organismos que son sensibles a cierta calidad del agua, por ejemplo, los que aparecen ahí, como esos bichitos que están ahí, efemerópteros, plecópteros, que son pequeños gusanitos, ¿cierto?, o a veces hay algunos organismos que son natatorios, que andan por encima del agua, otros por debajo del agua, cuando uno levanta una piedra, ¿cierto?, y sale una serie de organismos, bueno, esos son los macroinvertebrados, y que algunos de ellos son indicadores de buena calidad y otros de mala. Esos son intolerantes o de buena calidad del agua. Los siguientes son tolerantes de manera media, ¿cierto?, que están ahí, algunos coleópteros como ese que ven acá, cuando a veces en la piscina, ¿cierto?, aparece, es el primer bichito que aparece en la piscina, cuando se deja mucho tiempo, y son nada muy rápido, ¿cierto?, se pueden desplazar, y tienen unas caparazones un poquito más gruesas que los otros, ¿ya? Entonces, ahí hay varios ejemplos de los que son con tolerancia media. Y los últimos, ¿cierto?, cuando ya encontramos estos gusanos, de color rojo, diferentes colores, ya estamos hablando de una calidad del agua, mala, que ya tenemos concentración de materia orgánica, ¿cierto?, que ya crecen con esas condiciones muy malas de oxígeno y otras cosas. Bueno, entonces, por eso mismo, estos han sido bien estudiados para ver la calidad del agua. Dale nomás, Cati. Y se han medido en diferentes ríos de la cuenca de la guía rica, el río Maichín, partiendo en Curarreüe, el desagüe de Curarreüe, el río Trancura, Liucura, Carguello, Tolten, en todos esos sitios se ha medido, y se ha llegado a aplicar uno de los índices que muestra, ¿cierto?, yo les he mostrado algunos que son tolerantes, ¿cierto?, en el fondo se divide los que son tolerantes, ¿cierto?, por el total de organismos que se encuentran, y ahí se saca, ¿cierto?, cuál es la proporción de esos que son tolerantes, y ahí se saca un índice que te dice que es muy buena, buena, regular y mala, ¿cierto?, ahí se va caracterizando la calidad del agua. Dale, Cati. Bueno, ¿qué se ha encontrado? También se ha buscado índices, se ha visto, por ejemplo, que en la salida del río Doltén tenemos una calidad del agua mala, a partir de estos indicadores, versus los que son en azul, que son muy buenas, y los verdes que son buenas, ahí podemos identificar, por ejemplo, en la zona de Trancura, a la entrada del lago Villarrica, encontramos buena calidad del agua, ¿cierto?, a pesar de que sabemos que hay contaminación, pero se encuentran aún organismos que indican buena calidad. Bueno, ahora algunos ejemplos, solamente de lo que se ha encontrado en Toltén, ¿cierto?, ya les decía, se encontraron con menor representatividad en el fondo los de arriba, ¿cierto?, los que están arriba, que son los tricópteros, los de buena calidad, y con mayor representatividad, quizás, los de menor, los de abajo, ¿cierto?, que son indicadores de buena calidad. Y por el otro lado, en el Maichín, más arriba, en Curarregüe, ¿cierto?, se han encontrado mayor representatividad de los de buena calidad también, y más abajo, ¿cierto?, los de menor representatividad. Eso como ejemplo de lo que se ha encontrado, pero se ha hecho en varias partes de la cuenca. Bueno, lo segundo, ¿cierto?, es ver el tema de las plantas acuáticas, ¿cierto? Yo les decía que las plantas también nos dan una indicación de contaminación. De hecho, se sacó una guía, que me pasó Katy acá, que es esta guía, en que uno puede ir al terreno, ¿cierto?, y con esta guía identificar qué planta es la que existe. Y con eso poder hacerse una idea de cómo es la calidad o cómo está la zona ribereña. Entonces, hay un listado de diferentes plantas que los expertos han clasificado de acuerdo a la concentración que hay de nitrógeno, ¿cierto?, en el agua, y cómo y qué planta es la que tolera esa concentración, ya en el fondo. Hay un listado grande que nosotros también hemos analizado, y en las campañas se hace este análisis. Y hay algunos ejemplos de alta tolerancia, es decir, que son adaptadas las concentraciones altas de nitrógeno, por ejemplo, el duraznillo de agua, que aparece ahí, o el berro, también, que son adaptadas a esas concentraciones altas, y por otro lado, las de baja tolerancia, es decir, las que encontraríamos en condiciones de agua limpia, como limpia plata, por ejemplo, que es bien conocido, o este Rumex, que está acá, que ahí por la foto se puede identificar fácilmente. Entonces, hay un listado bien importante ahí, que cada vez se va mejorando y se va actualizando. Bueno, aquí hay un índice también, que nos dice dónde están las plantas acuáticas en peores condiciones, que estarían en el sector de La Posa, en una parte en Pucón, y en general en término medio también, y en la costanera tenemos mejor calidad de agua, y en el litoral norte también tendríamos buena calidad del agua de acuerdo a las plantas, ¿cierto? Bueno, finalmente, la fauna íctica, ¿cierto? Importante, como para ir terminando ya, los peces también nos dan una indicación de qué calidad tengo, y se han ejecutado, ¿cierto? Colectas de peces bajo la pesca eléctrica, ¿cierto? Que se recorre un tramo del río, se va extrayendo, ¿cierto? su organismo, después se devuelven al cuerpo de agua, y con eso se identifica. Bueno, y ahí tenemos los puntos que se han hecho, sí, dale, Cati, y ahí solo un ejemplo como para ir finalizando, en la salida del río Tolten, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, peces nativos, principalmente se han encontrado peces nativos como el bagre, ¿cierto? El bagre, el bagrecito, que es el tricomisterus, la persilia que está arriba, el galaxia, el puye, el puye, sí, exacto, gracias, Cati. Y versus otros lugares de la cuenca en que no se han encontrado estos peces nativos, entonces ahí también es de interés ir siguiendo estos temas, porque en el río Carguello, antes de Ilugura, y también en el puente Kelwe, se han encontrado solo especies introducidas, ¿ya? Entonces eso llama la atención para poder ir siguiendo, a ver qué es lo que va pasando, quizás las introducidas se van alimentando de las nativas, entonces eso es importante tener en cuenta. Bueno, eso, haciendo un repaso rápido por los vindicadores, así que muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 ¿Alguna pregunta, consulta, algo que acotar? Tendría que ser con micrófono, a no ser que hable bien fuerte. Aplausos. ¿Alguna forma? ¿Alguna forma? Ah, lo escuchaste. Sí, de hecho, bueno, uno... ¿La repita para YouTube? Ya, sí. Repítela. Con el micrófono. Con el micrófono. Ya. Ah, sí, la pregunta era si hay alguna forma de acceder a la información, ¿cierto? Que es muy buena pregunta, porque la verdad es que no tenemos muchas instancias de difundir, y esta es una de ellas, pero falta más. Los estudios siempre son de carácter público. Este, yo presenté, adelanté algunos resultados del 2022-2023 que no están publicados todavía, pero sí van a estar. Hay una página del Ministerio de Medio Ambiente que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, que es el CINIA, y ahí uno puede acceder a esa página y buscar todos los estudios que se generan con fondos públicos en el fondo del Ministerio. Así que ahí van a estar apenas... Sí, apenas esté. Así que gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bioindicadores de calidad de agua del lago Villarrica, ¿no? Tal vez me gustaría saber si en relación a estos estudios que buscan medir un impacto ambiental como bioindicador y como resultado, se proyecta una articulación de un trabajo intersectorial comunitario. Porque, por ejemplo, sería súper bueno que en función a los resultados pudiese participar tal vez lo que es salud, lo que es educación, porque muchas veces el intersector funciona completamente aislado. Y al final, si hacemos comunidad, mayor conciencia con los niños, con grupos también de adultos mayores, con otros grupos etarios, en relación a estos resultados, se puede articular un trabajo de educación comunitaria, porque estos resultados nos permiten cuidar y conservar. O sea, al final no podemos cuidar lo que no conocemos. Y esto nos permite como el acceso a ese conocimiento en aspectos de algo cuantificado. No sé si existe esa proyección en función al resultado como de trabajo organizacional. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí existe la necesidad de hacerlo. Lo que tú planteas es una necesidad de poder articular con otro servicio. Actualmente, la verdad es que se lleva a cabo por algunas organizaciones, solo el Ministerio, la DGA, Agricultura, ¿cierto? Pero falta más poder transmitir esos resultados. Así que eso es algo que estamos un poco al debe y creo que es algo que tenemos que enfatizar, sobre todo en actividades como esta o otros seminarios que se puedan ayudar a la difusión. Y también a unar fuerzas, como dices tú, o sea, a sumar a la ciudadanía que también se empodere de estos temas, que conozca, la información está disponible, pero falta difusión. Entonces, a medida que eso lo logremos, vamos a poder tener mayor masa crítica que nos ayude a ir definiendo, ¿cierto? Cuidando, como dices tú, los ecosistemas acuáticos en general. Así que eso, es un desafío que tenemos que avanzar hacia allá. Vamos a aprovechar igual que tenemos hoy día acompañándonos a una profesional del Ministerio del Medio Ambiente de Santiago que ve el tema de humedales para que nos aporte un poco la respuesta también a esa consulta. Muchas gracias, Katy. Buenas tardes a todos. Bueno, acá Paula, del Ministerio del Medio Ambiente. Yo estoy a cargo de la implementación de la ley de humedales urbanos. No sé si alguien la ha escuchado alguna vez. Acá estamos situadas en el humedal, ¿verdad? Está Mayolafquem. Disculpen, ya a veces me pierdo con todo lo humedales. Y bueno, a raíz de la ley de humedales urbanos, ¿verdad? En su reglamento, en el artículo 5, si no me equivoco, dice que el Ministerio tendrá, a raíz de esta ley, la creación de comités nacionales, regionales y comunales. A raíz de esto, acá el municipio de Villarrica, claro, podría trabajar mesas de trabajos sectoriales relacionadas a la declaratoria de humedales urbanos en la cual se podrían ver estos temas relacionados, por ejemplo, a la calidad del ecosistema del humedal, en este caso Villarrica, que lo comparte junto con la municipalidad de Pucón. Entonces, es una buena instancia en la cual se pueden trabajar con otras instituciones relacionadas a mejoramiento del ecosistema, entre otras problemáticas asociadas. Entonces, puede ser una buena instancia de que organizaciones, personas jurídicas, naturales, puedan comenzar la conformación de este comité comunal a raíz de la declaratoria del humedal urbano, junto con otras implicancias que lleva la ley, como la actualización de los instrumentos de planificación territorial, la generación de ordenanzas municipales, entre otros factores. Eso. Ahora sí, muchas gracias. ¿Otra consulta? Ya, la última. ¿Te motivó? Es un tema sensible para nosotros. Bueno, nosotros somos de Chile Chico, región de Aysén, estamos en la frontera con los antiguos. Y ocurrió que tenemos lo que es la ciudad y el sector rural, y ocurrió que había un punto súper importante, que era el humedal donde está la desembocadura del río Heine y Meni, pero era parte de terreno tanto fiscal como terreno privado. ¿Qué pasa? Que estaban las características de humedal, visiblemente y también por algunos estudios previos, pero como era un terreno privado, ocurrió que empezaron a drenar el humedal. Y en este caso, obviamente, igual nosotros hacíamos un censo de aves anuales, y por ejemplo, la población de aves rapaces, que igual eran controladoras de plagas, y que están protegidas por ley, empezaron a migrar, y ya las especies empezaron a disminuir, y ahora el humedal se drenó. ¿Qué ocurrió? Que yo quería consultar cómo va el tema de las políticas de protección a los humedales cuando se trata de privados, y desde el punto de vista que también me tocó compartir con la otra parte, y claro, o sea, es tanto la burocracia en aspectos de leyes que al final lo que hacen es como drenar el humedal, total, en dos años más, tal vez puede salir una resolución que pare el tema, pero en dos años más ya el humedal va a estar drenado y no va a haber recuperación de ese ecosistema. ¿Qué pasa ahí en aspectos como legales? ¿Qué se podría hacer como para que no se replique esa situación en otros lugares? Porque a lo que es Chile Chico le impactó bastante, pero hay muy poca conciencia, entonces la gente como que todavía no le toma el peso de ese ecosistema que se vio alterado por el drenaje. Gracias. ¿Algún comentario? Bueno, o sea, actualmente tenemos esta ley que considera los humedales urbanos, ¿qué quiere decir eso? O sea, que un ecosistema ya que está clasificado por la Convención Ramsar, que es bastante amplia, que puede ser humedales naturales, palustres, ribereños y artificiales, tienen que estar total o parcialmente dentro del límite urbano para que entren dentro de la jurisprudencia de esta ley. Para humedales rurales hoy en día no tenemos instrumentos como para sí, para la declaratoria, o sea, para la protección, pero igual hay otros insumos, por ejemplo, las áreas protegidas privadas y eso igual, o los otros servicios del SNASPE. Bueno, hoy en día tenemos ya la ley SBAP, ¿verdad? Y que viene igual a entregar todos estos reglamentos que van a estar asociados a otros instrumentos de planificación y también de conservación de humedales. Yo creo que acá es importante el servicio de evaluación ambiental y los otros y la fiscalización asociada. Entonces, si es un drenaje, también está asociado la DGA y otras instituciones también asociadas. Entonces, acá lo que ustedes pueden hacer es hacer una denuncia al organismo competente para levantar los insumos y con ello ir recopilando antecedentes asociados. Y para el día de mañana, cuando tengamos quizás una institucionalidad más robusta para la protección de estos ecosistemas que están fuera de los límites urbanos, tener los antecedentes históricos. Es súper importante que acá la organización haga las denuncias pertinentes para poder tener esos antecedentes en la mano. Si no, es imposible poder tener la información. Y la información que ya están levantando es fundamental porque así tienes como una línea base histórica de cómo fue el ecosistema previa a la intervención. Y muchos de estos ecosistemas, cuando no se hace una intervención tan robusta, por ejemplo, un drenaje, puede restaurarse naturalmente un ecosistema. También tenemos esos antecedentes a la mano. Así que, nada, como el llamado es a hacer las denuncias pertinentes a los organismos con competencia, que sería en este caso la SMA. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por la participación y la atención. Vamos a entregar unos regalitos a quienes nos hicieron las consultas y a dos personas que estuvieron muy atentas, pendientes de la charla. ¿Pablo va a bajar a hacerles la entrega? Sí, vamos a entregarle aquí a los caballeros que estuvieron muy atentos. Unos lápices. Algo muy pequeño. Acá le vamos a regalar al joven más una guía. Gracias. Y al joven que preguntó por allá, por favor. Maravilloso. Acérquese. Está muy buena. Yo ya, joven que preguntó, le vamos a dar la otra. Al que quiere buscar la información, le vamos a entregar información directa que andamos trayendo. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Me tomé el micrófono. Terminó. Terminó uno. Terminó uno. Terminó uno. ¿Santar? ¿Santar? ¿Empiezo nomás? Me tomé el micrófono, perdón. ¿Es el audio? Sí. Bueno, muchas gracias a Pablo. A Pablo por su charla. Le quiero dar un aplauso, Chiquillo, por favor, por el agradecimiento. Y ahora les doy la bienvenida a Catherine Solís. Gracias por ver el video. Gracias.